Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Hoy comienza una nueva sección en La Raqueta. Todos los días pasamos por este lugar, pero muy pocas veces nos detenemos a ver qué dice esta placa. Hoy, en nuestra Cápsula del Tiempo, hablaremos de la colocación de la primera piedra. Todos sabemos que el colegio inició sus labores en 1914, en una gigantesca casona que está ubicada en lo que hoy conocemos como la Carrera Séptima con Calle 57. Allí, en la Casa de los Torreones, como se le llamaba, comenzaron a estudiar 38 estudiantes, organizados por edades y divididos en dos grupos denominados Bolívar y Nariño. Tres años más tarde, en 1917, la familia Samper Brush donó los terrenos de 10 fanegadas, donde se construyeron los actuales edificios del gimnasio. El arquitecto estadounidense, Robert Farrington, fue el encargado de diseñarlos. Cuando los planos ya estaban listos, el 12 de octubre de 1918, se colocó y se bendijo la primera piedra, que daría pie a la construcción del edificio principal y el edificio de la primaria. Entre los invitados a este importante evento, se encontraba el entonces presidente de la República, Marco Fidel Suárez, su ministro de Hacienda y el presbítero, Dr. Ángel, quien se encargó del acto religioso. Hacia 1920, las nuevas instalaciones fueron ocupadas por casi el doble de los estudiantes que iniciaron la vida del colegio. La primera promoción, integrada por 17 gimnasianos, se graduó a finales de 1922. Así es, que cada vez que usted pase por acá, haga un alto en el camino y recuerde esta cápsula del tiempo. Informó para La Raqueta, Francisco Escobar.